Buenas tardes para todos en casa. Bueno, hoy es un día que hay elecciones en Estados Unidos, pero es importante porque estamos hablando que son elecciones en uno de los protagonistas del comercio internacional, en una de las economías más poderosas, y porque además nosotros colocamos varios productos allá, o sea que quien gane nos importa. Vamos a debatir un poquito sobre eso, porque además últimamente se han leído informes de especialistas internacionales, ya se adelantan, bueno, a qué presidente de qué país le va a ir mejor si gana Trump o si gana Biden, ¿no? Entonces, ¿qué lugar ocupamos? ¿Dónde nos ubicamos en ese contexto? Pero vamos a eso en un rato, nada más antes. ¿Qué lío que se armó finalmente con la intervención de la policía el domingo en la plaza Liber Sereñi? A ver, ¿quién está construyendo el relato? ¿Las personas que dicen haber sido poco menos que abusadas por la policía? ¿Las personas que están jurando y perjurando que hubo abuso policial? ¿Es el Ministerio del Interior que está construyendo un relato que pone de excusa a la pandemia para poder reprimir? No puedo creer que estemos divididos en esos extremos en esta sociedad. Repasemos el tape y después lo analizamos. A ver. En un comunicado de prensa, el Ministerio del Interior señala que sobre las 23 horas de este domingo, el Centro de Comando Unificado envió un equipo a la plaza Liber Sereñi por aglomeración de personas tras recibir llamadas de usuarios al servicio de emergencia 911. En el comunicado se establece que habrían unas 200 personas en la plaza que no respetaban el distanciamiento social y que tampoco cumplían con ninguna medida de protección personal, por lo que, cumpliendo con lo establecido, leyeron el exhorto por el altavoz del móvil instando a que se dispersaran. Sin tener respuesta alguna, prosigue el comunicado. Los efectivos bajaron del móvil para dialogar con los presentes, pero como respuesta obtuvieron insultos y amenazas. Por esto se pidió el apoyo de efectivos que estaban dispuestos para el operativo que se realizó a lo largo de todo el fin de semana. Tras llegar el apoyo, se produjo una detención a un hombre mayor de edad y allí los presentes, con el objetivo de evitar su traslado, comenzaron a forcejear con los policías. Por este hecho, un efectivo resultó herido y se detuvo a una mujer. Allí comenzaron las pedreas a móviles y a policías actuantes. Es en ese momento que la policía realizó disparos de munición menos que letal para dispersar a las personas y evitar mayores desmanes, según indica el propio comunicado. En total, informa el ministerio, se realizaron 11 detenciones, 7 hombres y 4 mujeres. 3 efectivos policiales resultaron heridos y 3 móviles policiales sufrieron roturas. Acá, en la Plaza Sereñis, como siempre, se amontonaron a tocar y de todo un poco. Y acá vino la policía a actuar. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que hay gente que no deja que los policías hagan su trabajo. Están filmando para escracharlos y yo acá estoy filmando para que vean que los policías no están haciendo nada malo. Están haciendo que la gente se disperse. En las últimas horas se comenzaron a difundir por redes sociales imágenes del operativo llevado adelante este domingo por la policía en la Plaza Sereñis. En algunas de esas filmaciones se ve como los manifestantes insultan y filman a los policías que le piden a las personas que dejen de aglomerarse. En algunas de esas filmaciones se ve como una mujer golpea a un policía que se interpone entre ella y otro efectivo que lleva a una persona detenida. Lo que queremos aclarar enfáticamente es que no hubo ningún tipo de abuso policial. Que defendemos el trabajo de la policía porque fue profesional, porque se hizo la lectura del exhorto correspondiente como se realiza en las más de 350 intervenciones que se hizo este fin de semana. Lo normal es que ante el exhorto la gente se vaya. Eso es lo normal, lo que sucede siempre, lo que pasa en la Rambla, lo que pasa en una feria, lo que pasa en distintos lugares. Ayer ante el exhorto lo que se tuvo por parte de este grupo de personas fue insultos, ataques. Tenemos tres policías lastimados. De los 11 detenidos no hay ninguna persona lastimada, ni un solo civil lastimado, sí tres policías. Tenemos móviles de la policía lastimados por lanzamiento de piedras y botellas. Y detenciones lógicas y razonables con un procedimiento a la altura del tiempo que vive el país y que este ministerio ha llevado adelante. Algunos efectivos que participaron del operativo llevaban cámaras adosadas a sus cuerpos para registrar su accionar. La fiscalía solicitó que le fueran entregadas para avanzar en la investigación. Esas imágenes serán claves para definir si hubo responsabilidades. El fiscal también ordenó periciar las armas de los efectivos para corroborar que efectivamente hayan utilizado balas de goma para dispersar la aglomeración. Bien. Y aún sin antes haber visto imágenes, ya en las redes sociales empezó a circular todo tipo de relato. Y sobre todo, digamos, se juzgó. Se juzgó, se dio por hecho que hubo abuso policial. Honestamente, uno tiene los videos que circulan por allí, tiene el comunicado del Ministerio del Interior y después tiene opiniones. Por ejemplo, la de Fabiana Goyeneche. La selectividad del sistema hoy se ve en cuáles son las aglomeraciones que reprimen. Es una decisión política. O sea que ya se instala que el Ministerio del Interior tiene, por decisión política, reprimir las aglomeraciones en la Plaza Libre Sereni y cuanto más afrocedentes haya, mejor. ¿En esa estamos? Yo, de verdad, pregunto. ¿Es para nosotros la pregunta? No, yo creo que no estamos en esa. Creo que hay una búsqueda, una capitalización de un hecho que para mí todavía está un poco confuso. Porque no sabemos cómo fue el origen. Es difícil interpretar esto sin el contexto de la pandemia. Estamos en pandemia y, por lo tanto, hay una advertencia de que se van a tratar de evitar las aglomeraciones. Es lo que fue hacer la policía, a intentar evitar la aglomeración. Creo que hubo 350 intervenciones, ¿no? Esta fue una. Obviamente la policía... ¿Cuál fue la diferencia? Que no respondieron al protocolo de las otras intervenciones. Eso es lo que dice el Ministerio del Interior. Como no respondieron, tuvieron que bajar. No, pero habrá otras que no intervinieron, pero habrá tantas otras que se intervinieron. Fue la policía y se disolvió. A eso voy. ¿No respetaron? Claro. ¿Qué es lo que pasó? La policía tiene prevención, disuasión y represión. Prevención, no se aglomeren. Se bajan de los vehículos y dicen, a los megáfonos no respondían, vamos a separarnos. Y siguiente, represión. Cuando te desacatás y no querés cumplir con una orden, represión. Pero es un orden lógico de las cosas. Sí, a mí me parece que es oportuna la observación de que el puntapié inicial, el inicio, en realidad, más allá de versiones, no tenemos todavía mucho elemento. En todo caso, tengo entendido que la justicia está actuando y me parece que en eso todos deberíamos tener, todos, sin excepción, como cierta prudencia y cierta espera. En todo caso, yo sí me siento obligado a destacar algo que ayer, y justamente por lo que había ocurrido el domingo, ocurrió no en la Plaza Sereñi, sino en el peaje de Pando, donde algunas personas se sintieron que tenían derecho a manifestarse. Después uno verá si era justa o no la manifestación, pero el derecho naturalmente es pertinente porque forma parte del derecho que tenemos todos. Y al costado de la ruta tocaron tamboriles, etcétera, etcétera. Y allí se le arrimó la autoridad, la autoridad pertinente, la policía, y les dijo, muchachos, ustedes tienen derecho a manifestarse, a protestar, lo único que no tienen derecho es a interrumpir el tráfico de la ruta. Los manifestantes dijeron, no estaban nuestros planes, pero de todas maneras ajustaron ese detalle. Por si las moscas, no me parece mal hacerlo, se dieron la mano y cada uno cumplió con su tarea. Me parece que esa es la síntesis perfecta en una república, la que debería funcionar. Eso sí, tengo entendido que tocaron el tambor y que yo sepa no hubo acción policial para evitar que eso ocurriese. Pero la acción policial fue para que no nos toquen el tambor, o sea, ¿para qué fue la acción policial del domingo? Bueno, justamente, aparentemente hubo mucho, la información que ha surgido es que hubo muchos llamados, ¿no? Denunciando, me imagino que lo de ayer, que repito, no ocurrió nada, nada a lo que no estemos acostumbrados a que ocurra. Personas manifestándose, autos igual pasando y la autoridad ejerciendo la posibilidad de que los derechos de todos se vean respetados. Bueno, yo no sé en qué condiciones tocaron y si había o no había tapabocas. Si no estaban violando ninguna norma sanitaria. O sí, como suele ocurrir, porque todos vivimos, la buena parte de nosotros vivimos en la ciudad de Montevideo, escuchamos tambores a cada rato por todos lados y no sé si en cada uno de esos acontecimientos hay distanciamiento adecuado y el uso de tapabocas exigido. Bien, a ver, ¿cómo lo ven por aquí? Alfredo. Yo creo que el tema de la seguridad es un tema demasiado serio y demasiado problemático como para centrarnos, porque en las últimas semanas nos hemos centrado en la renuncia o destitución de Herodes Ruiz y ahora en la represión, entre comillas, de la Plaza Sereñi. Hubo un hecho mucho más grave que fue el otro día en el 40 Semanas, que fue la policía y se tuvo que replegar porque, entre otras cosas, hubo tiros de bala y un funcionario policial le quebraron con un balazo el fémur, tengo entendido. Eso para mí me preocupa mucho más. Entonces, a mí me calienta mucho los prejuicios que hay contra la policía. La policía que existe hoy no es la policía con la cual yo me peleaba en los años 70. No tiene nada que ver. Es otra policía. Está sindicalizada, tiene otra formación. No tiene nada que ver y me parece que hay un gran prejuicio por parte de mucha gente con respecto a la policía. Y se está intentando capitalizar políticamente, de un lado y del otro, el tema del funcionamiento policial. Porque como por el lado del frente, de la izquierda, están diciendo ¡Ah, represión y no sé qué! Y la luz y no sé cuánto. También sale cabildo abierto y otros a decir ¡Ah, dan manija, quieren fractura! No sé qué. Por favor, el tema de la seguridad es demasiado serio como para darle relevancia a situaciones que son muy pequeñas comparado con todo el monstruo que tenemos de seguridad. Entonces, dejemos de lado los prejuicios y respetemos un poquito más el tema de la policía. Está clarísimo lo que planteás. Ahora, el riesgo de no también concentrarnos en estos episodios es que crecen los... cuando vos dejas crecer el relato. Después tenés el estallido social directamente. Anda a frenarlo. No hay estallido social. No lo sabemos. Esto es una barra que estaba tocando el tambor y que le fue a decir ¡Dispersense! Y seguramente no le gustó y la chuta y no sé qué. Está claro, pero digo, si en realidad nadie quiere vivir en una sociedad con una policía que abusa y que reprime. Si es así, va a haber problemas. Ahora, si no es así, no se insista con el relato. Pero, digo, me parece que eso hay que analizarlo, ¿no? Pero, coincido en que estamos mirando las cosas con la lupa de muchos prejuicios o conveniencias políticas, pero no coincido con Alfredo en que sea un episodio menor. Me parece que forman parte de lo mismo que está en cuestión ahora, que es, bueno, la seguridad en tiempos de pandemia. ¿Cuál va a ser el rol del Ministerio del Interior con las herramientas que tiene, con las herramientas legislativas que tiene? Ya sea en el 40 Semanas, en la Plaza Libre Sereñi o en la Rambla de Montevideo, atiborrada también de gente este fin de semana. Entonces, me parece que estamos con ese hilo conductor. El Frente Ambio también tiene otro hilo conductor, que es la gestión de Jorge Larrañaga, y no podemos ser ingenuos, estaban preparando una interpelación. Esta situación, estas imágenes, vienen de perillas para cerrar la estrategia política que seguramente por estas horas estará resolviendo la interpelación. Creo que de ambas partes se pica de ser demasiado rápidos, ¿no? Rápidos a la hora de salir a decir que hay abuso policial, yo no estoy en condición de afirmarlo. Estas imágenes le vienen como perilla, anillo al dedo de sí, pero ¿qué imágenes? Porque en ninguna hemos visto el abuso policial. A ver, en las imágenes hemos visto violencia, ¿no? Hemos visto situaciones de violencia. De parte de los que estaban reunidos. Lo que nos falta, a mí por lo menos, lo que me falta es saber, bueno, ¿cómo se llega a eso, verdad? ¿Cómo se llega a esa situación? ¿Hubo o no hubo ese protocolo que se dice? Hay imágenes que los policías tenían cámaras y están ahora en poder de fiscalía. Me parece que van a ser importantes cuando se puedan conocer y demás. ¿Cómo se llega a eso? Porque los testimonios entre los propios vecinos son encontrados, ¿no? Mientras el Ministerio del Interior habla de todo un protocolo donde se advierte de la situación, se les pide que se digreen, hay otros testimonios de vecinos que dicen que eso no existió. Entonces, yo en este momento estoy en una situación donde me gustaría tener más elementos para poder resolver. Pero también creo que es inmediato, muchas veces, el respaldo que unánimemente se sale a dar, ¿no? Bueno, en estas horas hay más información, pero había figuras del Partido Nacional que en las primeras horas ya estaban diciendo no, cerramos filas, acá no hubo ningún tipo de abuso, tal vez sea prudente esperar de ambas partes y acostumbrarnos a que, bueno, si hay una denuncia, hay que investigar esa denuncia y tener que ser un poquito más prudentes. De ambas partes. De ambas partes. A ver, quien sí vio las imágenes del inicio que tiene la información es nuestro invitado, es Andrés Ojeda, abogado del sindicato policial. ¿Usted sí tuvo acceso al inicio de estos episodios? Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo vi las imágenes que hemos visto todos en la prensa, hay muchísimos videos de todo tipo y color filmados, todos parciales, naturalmente, como siempre, como todo, pero se ven unas cuantas cosas. Recordemos que esto viene por la denuncia de una o dos decenas de vecinos que llaman por la aglomeración. En cuanto a la pasada, el parlante no tiene, está filmado también, de hecho, creo que hasta tiene el video de la producción para pasarlo donde sale la parte donde pasa en el parlante para que se dispersen. O sea, que el protocolo se... Ahora lo vamos a pasar para que no queden dudas. Y la respuesta es de insultos y botellas. Lo más liviano es fascista. Digo, para entendernos de qué estamos hablando. Yo comparto mucho con Alfredo de que me genera... Lamento mucho que esto tenga esta relevancia y que un policía con un disparo en 40 semanas no tenga esta relevancia. Creo que acá lo que está en juego, en el fondo del asunto, es la seguridad es un bastión político-directoral siempre. Y el rehén de este lío es el policía. A mí a veces me duele que le digan clasista al policía. Ustedes saben de qué clase social son la mayoría de los policías que están en la calle. Le van a decir clasista a un policía que vive en muchos casos a dos cuadras de la casa del delincuente. Digo, parece que la realidad la quisieran tapar con un dedo. Pero me preocupa mucho lo del relato. Porque si nosotros dejamos correr los relatos, en 10 minutos se instala que el cielo es verde. Entonces, si bien la realidad es terca, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Porque cada vez que hay un procedimiento policial que tiene tres filmaciones alrededor, tenemos un estallido de denuncias de redes sociales de abuso policial. Tenemos un procedimiento que está claro. Por suerte, casi todo ha filmado. Por vecinos y por los policías. Termina con, naturalmente, 11 detenidos. No hay una sola persona lesionada. No hay un hematoma. Salvo por las lesiones de los tres policías que estaban interviniendo. Quienes dicen que los detenidos fueron liberados porque no hay delito, también es un error, ¿verdad? No, error. Están liberados porque no amerita ser detenidos en su juzgamiento. Están todos a la orden de la fiscalía. Y es más, voy a ir un paso más. Además, yo creo que si un episodio como este termina sin un solo formalizado, algo mal estamos haciendo. Porque, o sea, cuestiones de desacato quedaron bien claras. Bueno, algunos policías hicieron denuncia. Pero más allá de la denuncia que el policía haga por una agresión así. La policía detuvo a 11 personas. Las puso a disposición de la fiscalía. Obviamente las detuvo por algo y eso se lo comunica a la fiscalía. Bien. Sin perjuicio de que haya agredido al policía o no, la comisión de delito aparente está en el momento que se ejerce la detención. Bien, para que todos podamos ver lo mismo y todos podamos hablar sobre el... Habiendo visto lo mismo, ¿cómo empieza esto? Que es una pregunta válida, genuina. Bueno, hay imágenes sobre cómo empieza esto. Las compartimos. Y ante la emergenciaảoitaria solicitamos especialmente evitar agilomeraciones que puedan aumentar el riesgo de propagación de la enfermedad. clustersamos desde el ministerio del interior evitar reuniones y así cuidar la BigQuery de todos. Muchas gracias. Nosotros y ante la emergencia sanitaria solicitamos especialmente evitar agilomeraciones que puedan aumentar el riesgo de propagación de la enfermedad. Vamos. Ahora voy con prise. Bueno, si teníamos dudas de que si se había cumplido o no el protocolo del Ministerio para con las aglomeraciones, bueno, obviamente no, ya está, se cumplió. Simplemente era gente que no estaba con ganas de obedecer. Ahora, dejando de lado entonces, que supongo que la justicia terminará analizando lo mismo, descartado, abuso, igualmente le pregunto, ¿por qué justo esta aglomeración de gente es disuadida y otras no son disuadidas? ¿Se entiende? Hay muchas aglomeraciones de gente, estuve en Punta del Este sin ir más lejos del fin de semana, ni siquiera todos los lugares respetan las distancias entre las mesas. Entonces, sé que es otro departamento y que tendrá otra forma de actuar, pero en definitiva, lo que se busca es, ante todo, y este fue un caso más, de preservar las medidas sanitarias, o fue una denuncia por ruidos molestos, que sería otra cosa y por eso explicaría que tal vez, no sé, se terminara esa reunión a esa hora en esa plaza. No, claramente tiene un componente sanitario, por eso van con el alto parlante bien claro diciendo que corresponde a la separación, ni siquiera deberían irse, deberían separarse. ¿Y por qué no se disuadió entonces, por ejemplo, la de Irma Leites el lunes? La cuestión es clara, y acá es donde quiero hacer la divergencia bien, bien clara entre lo que tiene que ver con el accionar policial y las decisiones políticas. A ver. Acá el que pone la cara y va al lugar es el policía. Sí. ¿Es el policía el que decide de dónde va? No. Le dan una orden y él va a donde le dicen que vaya. Sí, sí, claro. No toma una decisión de esta sí y esta no. Y más el policía que está sentado en el auto que efectivamente pone la cara. En todo caso será un jerarca el que le diga a dónde ir y a dónde no ir. Ahora bien, ahora bien, esto se opera mucho en razón a denuncias de vecinos. Acá había unas 20 denuncias de iluminación. Quizá en otros lugares, en la medida que se amontonen las denuncias, la policía toma una decisión. Ahora, ¿por qué unas sí y otras no? Es una pregunta para las jerarquías políticas. Lo que no se puede hacer es tomar de rehén al policía que va a donde le mandan ir. Bien. Y algo muy importante. Entonces se le podría preguntar al ministro del Interior si tiene políticas racistas, por ejemplo, por haber reprimido una reunión de afrodescendientes tomando el tambor o el problema es que tocan el tambor mayormente los afrodescendientes. Digo, es de loco. Me pasa a veces que cuando me veo explicando cosas ridículas me siento yo medio ridículo. ¿Cómo puede ser que entre en la cabeza de alguien que porque 9 de los 11 detenidos eran afrodescendientes entonces sería un componente racista en la... Son cosas locos. Si uno va a isolar o a separar gente... Eso entre paréntesis, si vos le contás a alguien y le decís, ¿sabes que justo ayer detuvieron a 11 personas? Los 9 eran afrodescendientes racismo, ¿no? Y sí. Ahora, explica la otra parte, ¿no? Falta una parte del cuento. Pero aparte, incluso, si lo que corresponde es lo que corresponde en cuanto a la gente que estaba ahí. Se detiene así. ¿Qué le pedimos al policía? ¿Que toque las puertas a ver quién sale para llevarse dos o tres de otro tipo para que sea algo más inclusivo? O sea, entramos en el ridículo importante. Fíjense ustedes, y acá el fondo del asunto de los ridículos es muy grave. ¿Qué va a hacer el policía el fin de semana que viene cuando tenga que dispersar otra manifestación, otra aglomeración, cuando tenga que tomar acción? ¿Se va a exponer al estigma y al escárnio público para intervenir? ¿O va a tomar acción? Y también les pregunto lo mismo, al revés. ¿Qué debió haber hecho el policía distinto a lo que hizo? Llega, pone el altoparlante, baja, recibe insultos, botellas y amenazas. Bien. ¿Qué debe hacer? ¿Darse vuelta e irse? Mire, señor ministro, disculpe, dicen que no se quieren ir. Si lo quiere sacar, venga usted. Tenemos que hacer una pausa. Se pone muy difícil esto. Me encanta esa pregunta, incluso para que si estás mirando el programa y estuviste ahí, y te sentiste agredido mal por la policía, tal vez puedas dar una idea de cómo podrías hacerse el trabajo mejor. ¿Mejor? Sí, lo último, antes de ir. Hubo 350 intervenciones en el fin de semana, ni una dejó ruido, una tiene un problema y la policía parece que estamos en un caso tipo George Floyd. Es una locura. Black... Black Lives Matter. Black Lives Matter. Sí. Por eso digo, los relatos son muy importantes y hay que tener cuidado. Pausa y ya venimos. Black Lives Matter. 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 Gracias por ver el video.